hola hola que está el crimen amigos y crimen amigas antes de comenzar los invitados a que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy haciendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar a subir mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola que tal crimen amigos y crimen amigas bienvenidos sean a un nuevo vídeo hoy les enseñaré a conseguir dos premios gratis sólo son para el juego pero están buenos así que el link del juego estará en la descripción de este vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.